Tu corazón valiente, que no te dé a lo que siente. Yo digo que la señora Fernanda y tu papá son una muy buena pareja. ¿Estás loca? Mi papá nunca se fijaría en Fernanda, nunca. ¿No te gustaría tener otra mamá? La que yo quisiera, no se puede. ¿A dónde vas? ¡Oye! ¿A ti te gusta mi papá? Princesa, ¿qué cosas dices? No, mi amor. Tu papá y yo solo somos amigos. Mejor, porque nunca te voy a aceptar cerca de mi papá. ¡Nunca! Con permiso, señorita. Me dijo Nelly que quería verme. Sí. Te quiero hacer un pequeño cuestionario. Siéntate. ¿Cuestionario? Sí. ¿Estado civil? Soltero. ¿Amantes? No. ¿Películas favoritas? Me encantan los documentales. ¿Y música? Clásica. Eres muy diferente a Peralta, ¿eh? ¡Amiga! Ay, amiga. Me corrieron de mi casa. ¿Me puedo quedar contigo? Quiero decir unas palabras. Hagamos un brindis por esta maravillosa noche en la que puedo festejar la vida y seguridad de mi hijo. Bernardo, aprovechando, bueno, yo hoy le hice una propuesta a mi hija, Sammy. ¿Aceptas ser la directora general de mis empresas? No entiendo. No entiendo nada. ¿Qué es lo que estás haciendo, Fernanda? La bocosa fue muy clara, ¿sabes? ¿Sabes qué me dijo mirándome a los ojos? Que no me quería. Y yo, la verdad, no estoy para perder el tiempo con boberías infantiles. Fernanda, por favor, se trata solamente de una niña. Sí. Sí, una niña siniestra. Una niña maldita que puede alterar mis planes y yo no lo voy a permitir. Además, ya di la orden. Génesis acaba de firmar su sentencia de muerte. Bueno, ahora cuento yo. Así es que no se vayan muy lejos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay, ya las vi corriendo, ¿eh? Princesas. Hermosas. ¿Qué hacen? Dejar de jugar a las escondidas. Pero yo te extraño cuando me encuentro sin ti. Muera de amor cuando tú no estás aquí. Nadie podrá pedir que te dé todo mi amor y este fuego siento por ti. ¿Cómo te dé todo mi amor? No. ¡Vamos! ¡Gracias!